Inciendio en la fábrica Triangle Shirt Waste de Nueva York. El inciendio en la fábrica de confección de camisas Triangle Waste Corporation de Nueva York, el 25 de marzo de 1911, para remarcar si a alguien no le quedó claro, fue el desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de la ciudad de Nueva York. Y el cuarto número de muertes en un siniestro industrial en la historia de los Estados Unidos. El fuego causó la muerte de 146 personas, 129 trabajadoras y 17 trabajadores, dejando a otras 70 personas heridas. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes inmigrantes del Europa del Este e Italia entre 14 y 23 años de edad. O sea, bueno, la víctima además tenía 48 años y la más joven 14 años. Y la historia relata que fue gracias a la gente dueña de esta industria, de la fábrica, que cerraron las puertas por los robos que había alrededor cuando vieron el incendio, se fueron a la chingada, dejaron cerrado todo para que no les robaran y se olvidaron de que había gente trabajando ahí adentro. Y listo. Y ya. Y ya. Esa es la historia. Desconozco cuál haya sido la... Bueno, y a partir de ahí se promovió que hicieran algo al respecto, que se les castigara, pero no sé en qué acabó. Desconozco si tú sabes el dato. La verdad es que tampoco sé en qué terminó. Creo que los datos como más fuertes de esta noticia fue precisamente el número de muertes y el cómo cerraron las puertas a propósito para que no se robaran máquinas, ¿no? Entonces, como ese de... En un incendio. En un incendio. Háganme el maldito favor. O sea, las máquinas ya se van a perder. O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué pase? No, no, no. Entonces, en eso es que más que nada había escuchado, había leído acerca de esta historia, pero no sé precisamente qué es lo que pasó después. Que seguramente no mucho. Si alguien sabe, ponganlo en los comentarios, por favor. Nos interesa mucho saber, pero... Sí, no mucho con respecto a... A lo que pasó con los dueños de la... Sí, con los dueños del lugar. La industria. Pero también lo digo desde mi ignorancia. Sí. Pero bueno, después de esto, ¿cómo fue la retroalimentación de tu clase? Es que, ¿sabes? Algo tienen los adolescentes que quienes les dan clases sabrán. Hay mucha indiferencia hasta cierto punto. Hay muchas caritas como que dicen, ¡Órale, esto está interesante! Pero no me interesa comentar, ¿no? Y siempre hay ciertos alumnos que sí les gusta hablar bastante. Entonces, la alumnita que más compartió, pues estaba súper atenta. Y me gusta mucho eso. O sea, el... El cómo hay muchas generaciones que ahorita sí ven las cosas y que sí tienen la oportunidad. Y precisamente, este... Cuando les interesa, lo tienen a la mano. Y me comentaba de que... Ya me hablaba... Tiene 15 años y ya me hablaba del amarillismo. ¡Wow! Del amarillismo de los medios de comunicación. Y me encanta, ¿no? O sea, yo encantada con todo lo que nos estaba contando. Y todo lo que nos estaba compartiendo. Y cómo... Cómo verla interesada. Porque a fin de cuentas es su lucha, ¿no? Y... Y cómo desde ya... Más chiquitas... Más chiquites... Nos vamos dando y uniendo como a esta lucha. O sea, entonces... Fue muy bonito el que... Quien estuviera aprendiendo en ese momento y quien estuviera abierta a tomar la información. Que pudo escucharlo no solo de la maestra que está enfrente. Sino también de alguien como ellos. De alguien como ellos. Este... Que tiene su edad y que conviven en la escuela. Y que piensan también lo mismo que para mí. Eso es muy, muy importante. Sí. O sea, haberlo reflejado con alguien de su edad totalmente lo hace... Reflejarse, ¿no? A uno es como que... Sí, un poco. ¿Por qué haces eso si yo tengo tu edad? Ajá. ¿Por qué hablas de cosas de gente con 40 años? ¿Por qué te interesan esas cosas de gente que...? Ajá. ¿Por qué te interesan los valores? Ajá. ¿Por qué te interesa ser un mundo mejor para todos y todos y todas? Ajá. Bueno, una de las preguntas también que me gusta hacerle a la gente cuando aborda esos temas es... ¿Tú cómo... ¿Cómo figura dentro del Estado? O sea, si fueras... Si tuvieras algún puesto político... ¿Cómo...? O sea, no digo que harías un cambio, porque eso es bastante sistemático y está muy complicado, pero ¿qué podrías aportar para darle algo en lo que las mujeres puedan reposar a tener una esperanza de que va a suceder un cambio a largo o a corto plazo? Ay, güey. Qué pregunta tan complicada. Sí, porque yo lo primero que me pregunté cuando pasó el caso de Ingrid Escamilla es ¿por qué el chingados López Obrador no dijo, ¿saben qué? Sí, la cagamos. Perdón. Vamos a quitarla de los medios. Listo. ¿Por qué no dijo absolutamente nada? O sea, ¿qué le costaba? No, nada. Absolutamente nada. Yo, la verdad es que no encuentro coherencia desde mi punto de conocimiento, porque a lo mejor alguien que esté súper metido en el gobierno, alguien que esté súper metido en cómo se mueve cada eslabón, podría darme una respuesta, ¿no? Desde mi punto personal de conocimiento, yo creo que son años y años y años y años de este sistema. Esto es sistemático. O sea, son años y años de encubrimiento, años y años de miedo de hablar de la verdad, de hablar de la injusticia desde el puesto político. Años y años y años de no vernos representantes, ni en lo más mínimo, quien sea súper grillero, quien sea súper unido a su partido político, bien. O sea, ese no es el punto, ¿no? No es de partidos políticos, no es del mono que en este momento te está dando la cara, es de todos y de él. O sea, es de él, es el que está al lado, es del que está atrás, es del que está manipulando, es de la sociedad. Desde años y años de arrastrar y arrastrar injusticias. Entonces, era precisamente lo que les, como que me gustaba como confirmarles a los alumnos en ese momento de que es que si no incomoda, si no te hace pararte en el tráfico, si no te hace no poder cruzar el puente internacional, que es lo que hacemos en Juárez cuando marchamos, que tapamos el puente internacional de la avenida Juárez. Entonces, si no es incómodo para la sociedad, ¿cómo lo van a ver? Si te enfermas de la gripa y te vale esa gargantita irritada y no te da fiebre, o sea, si tú no le pones atención a la fiebre, ¿cómo te vas a curar? Tienes que esperarte hasta que te dé fiebre y tu cuerpo esté temblando para que digas, ¡Ay, caray, como que si voy al médico, ¿no? Yo no quería pasar al médico, pero ya tengo que ir a fuerza, porque si no esto me va a tumbar. O sea, hasta que no es incómodo, es que la gente lo empieza a observar y lo empieza a ver y se empieza a hacer cargo del problema. Entonces, esto viene mucho más atrás y no se trata que podamos volver al pasado para arreglarlo. No se puede. Ajá. Spoiler. Spoiler alert. No se puede. Spoiler alert. Esto viene desde muchos años antes de 1911, porque 1911 tuvo que suceder esto para que ya dijeran, ¡Basta! Para que ya fuera imposible, insoportable, insufrible el vivir esta clase de casos. Pero esto viene desde mucho más atrás, ¿no? Desde mucho más atrás, desde la sociedad colonialista o con la palabra que le quieras poner y desde los culpables a quien le quieras poner esta carga. Lo que sí y lo que quiero seguir reafirmando es, bueno, ¿qué hacemos ahorita? Yo ahorita no... Yo te diría, puta, cambiaría todo el sistema político, este, pondría... Aprobaría leyes, quitaría otras, maldita sea, dinero para todos, este... Seguro para todos, este... El bienestar para todos. Capacitaciones para todos. Capacitaciones, capacitaciones, universidades para todos. Bueno, uno de los puntos que a lo mejor tienen a favor es que ya promovieron la... ¿Cómo se dice? Igualdad de empleos para mujeres. Para mujeres, o sea, que no promover la igualdad, sino obligar a que se le dé un puesto a un porcentaje de la empresa a las mujeres. O sea, siendo objetivos, pues lo ideal sería que contraten a alguien por sus capacidades para hacer el trabajo. Pero se entiende que es como una primera necesidad de decir, oye, pues a pesar de que no es la persona a lo mejor más capacitada, que esperemos no sea el caso, pues está aquí porque tenemos que quitarnos de la cabeza el elegir a alguien por el hecho de cómo se vea, de quien sea, de que sea hombre en este caso, ¿no? Exacto. O sea, es como ir barriendo tantito a pesar del daño colateral que podría causar el que no sea la persona más capacitada. Por ejemplo, esa clase de cosas me parecen súper necesarias cuando estamos hablando de empresas, de trabajos, de grupos que brindan un bien como económico a la sociedad. Me parece que el obligarlo justo puede ser el primer paso. Podrían haber otros primeros pasos mucho más ligeros y más sensibles, pero como han llegado al punto de tener que obligar a las empresas porque si no, no lo hacen, pues ni modo, ¿no? Entonces, pero está súper padre el que uno dentro de su entorno, pues sí se dé ese primer paso que debería de ser de justo te tomo por tus habilidades.